¿Cómo hacen con el humor? Porque a ver, uno no todos los días llega bien, viene con un problema, no sé, familiar, salud, qué sé yo, con Mariana atravesé todo su último embarazo, hizo todo el programa, estaba con náuseas, Marcelo un día se quedó sin voz, digo, son cosas que pasan en la tele diaria que no pasan en la semanal, por ejemplo, que uno todos los días tiene que estar firme, con salud, primero, contento, y tratar de estar bien para salir al aire. Siempre bien. Bueno, es un entrenamiento, ¿no? Sí, obvio, y te pasan cosas y la vida misma, es un entrenamiento, hacer ese click, a veces lo lográs mejor que otras veces, no, 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 siempre somos humanos, nos pasan cosas y parece que no te pudieras enfermar, estar todos los días, a veces venimos enfermos, a veces no se puede, inclusive, me acuerdo la primera vez que falté, que fue muchos años de empezar a trabajar, creo que fue, venía como con asistencia perfecta y digo, no sé si es un logro, ¿viste? También ser un robot, claro, digo, uno es humano y pasan cosas, pero sí es verdad que es un esfuerzo todos los días, pero bueno, es parte de nuestro trabajo, ¿no? Y tiene que ver con eso y con que no se note tanto, o blanquearlo, porque también es verdad que a veces está bueno decirlo, ¿no? La gente lo va a entender y que sepan dónde están paradas las náuseas, fueron terribles en el embarazo. Con los desodorantes y los perfumes, teníamos un programa aparte. Me daban náuseas los perfumes y los desodorantes de todo, entonces les pedía que no se pusieran desodorantes, era tremendo. Pero bueno, no. Bueno, a Marcelo también le pasó lo mismo. No, mentira. No, yo me pongo demasiado perfume, no hubiera podido estar en ese momento en el programa de Mariana, yo que le pongo perfume todo el tiempo, entonces tengo una obsesión con el perfume, voy al gimnasio con el perfume, siempre es perfumado, todo el tiempo. Agilé todo con tu perfume, me acabo de dar cuenta. ¿Tenaste con mi perfume? Sí, sí, me voy con el perfume. Pero no hay problema porque tu marido está en España. Bueno, está bien. Bueno, bueno. Pero si volvieras, si volvieras, digo, vuelve a casa, está el marido de quién, se se perfume, ¿entendés? Marcelo, digo, acabo de venir. Está verdad, estamos saliendo al aire. Marcia, te fuiste y no nos contaste qué querés hacer con América. ¿Viste que...? Ah, esa era la pregunta. No, no, yo creo que América está muy bien, yo ya lo dije el primer día que llegué, primero me encanta trabajar acá, era el único canal que me faltaba trabajar, y me encontré con mucha gente muy conocedora del medio y que sabe mucho, a los que ya conocía yo de un montón de notas, de infinidad de notas, o de haberme cruzado en los pasillos, y ya acá se respira televisión apenas entras, y eso es muy importante, y estar todos en un mismo lugar como estamos acá o acá a la vuelta, digo, es como que estas dos cuadras respiran televisión y me gusta, y toda la gente que está acá, desde el que te pone el micrófono, el que, no sé, que te pone la luz, o un tiracable, un camarógrafo, o gente que yo me cruzaba hace muchos años en la tele, tienen muy buena onda y muy buena energía, así que eso me encanta, creo que América tiene una muy buena programación, y me parece que solamente hay que ir llevando ese, como digo, ese carro que ya va andando muy bien, y agregarle algunas cosas para que pueda estar mejorando aún más todavía, yo creo que América tiene un potencial muy grande, a mí me parece que está bueno que esté Mariana acá, y que vuelva Mariana a la tele, y que vuelva América, y que elija América para volver, que podamos estar nosotros con un big show, que me parece que está bueno, que también en la noche de América haya un big show, así, en un estudio grande, como, no sé, como los grandes shows en la televisión del mundo, y que puedan venir figuras a la pantalla de América, a mí me encanta, sobre todo en momentos en que, por ahí los formatos en la televisión han superado, o han superado, o se habla más hoy de los formatos que de las figuras, para mí Mariana es una gran figura que tiene la televisión, y me encanta que esté acá, estoy orgulloso que haya elegido América, y además porque es su casa, es la casa donde la quieren, donde la gente la eligió, y que vuelva acá, para mí me llena de felicidad. ¿Cuándo debuta, Mariana? ¿Cuándo debuta? No, si fuera por mí, yo quiero que debute el 5 de junio, no, yo sí, vamos a empezar a hablar así, pero no va a llegar, no, yo creo que llegue. Una semanita después. Bueno, no sé, si fuera por mí, por Marta acá. 12 de junio, está bien. No se puede contar todavía mucho, sí, ahí, segunda semana de junio. Pero está definido, o hay varios nombres. Sería buena primera, pero si es segunda, será segunda. Bueno, ahí vamos a ver, si primera o segunda de junio, el panel está casi listo, pero bueno, todavía no quiero contar mucho porque estamos ahí ultimando detalles. Y horario, 14.15. Entre las 14 y las 14.30. Mariana, te quería preguntar si te pasa con este tipo de programas, porque también hiciste mucho entretenimiento, juegos, si te llevas a veces los temas a tu casa o como te quedás pensando en algún tema que te haya pegado mucho, porque algunos son tremendos, como recién dijiste, necesité este tiempo para desintoxicarme y volver con todo, y cómo haces, cómo lo manejas. Y sí, un poco sí, es imposible no llevártelos, ¿no? Es como que la empatía que uno tiene con la gente que entrevistás o los temas que tratás hacen que te lo lleves todo. Es difícil. No sé si tengo ganas de curtirme tanto el cuero y que no me llegue. Me gusta ser sensible a eso también. Tiene que ver con entender lo que está pasando ahí afuera, ¿no? Y lo que le pasa a la gente. Y los temas de actualidad son duros. Llegó un momento donde sí es verdad que me afectó en lo personal, digamos, como mucha tristeza, ¿no? Y hay, y bueno, uno tiene que lidiar con eso. Pero bueno, es parte de la realidad y también con todo lo que implica un programa de actualidad, ¿no? Va a haber momentos arriba, momentos abajo, la actualidad dura, la actualidad frívola, tener un poquito de todo para también entretener. Yo creo que la tele, además de informar, Es un mix, claro. La tele entretiene y debería entretener y acompañar. Y hay un montón de gente que enciende la tele y es su compañía.